¡Mmm! ¡Oye! Tengo mucha hambre. Es verdad, María Clara. Veamos qué hay en la nevera. ¡Vamos! ¡No! ¡No hay comida! ¡Pero aquí no hay nada! ¡Oh, no! ¡Oh, papi! ¡Oh, papi! ¡Mira, María! ¡Abrieron una heladería nueva! ¡Yeah! ¡Tengo una idea, JP! ¡Ven conmigo! ¡Mira, JP! Yo guardo todas mis moneditas aquí. Tienes bastante allá adentro, ¿no? ¡Bien! Con estas moneditas vamos a poder comprar los helados. ¡Hurray! ¡Vamos, JP! ¡Wow! Deben estar deliciosos. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! Sean bienvenidos a mi heladería. Díganme, ¿qué les gustaría probar? Quisiera probar todos esos helados. JP, solo puedes escoger un sabor. Vamos, María. Solo por hoy. Pueden elegir lo que ustedes quieran. Aquí cada uno se sirve. ¡Yeah! JP, ¿quieres uno de estos conos? ¡Wow! Yo quiero esta cesta. Es más grande. ¡Buena idea! ¡Quiero de mango! Es mi favorito. ¡No! ¡Tiene de coco! ¡De algodón de azúcar! ¡Yami! ¡Papaya! ¡Yami! ¡Chocolate! ¡Pero también me encanta la vainilla! ¡Ya sé! ¡Me serviré de los dos! ¡Bien! Yo voy a hacer lo mismo, María. Dos sabores. ¡Cielos! Creo que exageré. ¡Miren qué lindo! Ya puedo trabajar en una heladería. Creo que voy a colocarle chocolate. Solo un poquito. Y ahora voy a elegir... ¡Piedras preciosas! ¡Cacahuates! ¡Ya sé! Le voy a colocar este polvo de aquí que me encanta. Como estoy a dieta, solo le voy a colocar Kit Kat, granola, galletas, coco, cacahuate, lluvia de chocolate, lluvia de colores, M&M's, más M&M's. Mmm... Creo que es todo. No he elegido las cosas. ¡Cielos! En este lugar les colocan canicas a los helados. No, María. Esos de ahí no son canicas. No pueden comer canicas. El nombre de eso es Boba. ¿Boba? No, María. No es Boba. Es Boba. Creo que la única Boba aquí soy yo. Yo quiero estos de aquí. Le voy a colocar los dos. Todo listo. ¡Bien! ¿Cuánto debo pagarle? Son tres moneditas. ¡Tenga! Muchas gracias y regresen pronto. Muchas gracias, amiga. ¿Saben qué? Me faltó más cacahuate. ¿Cuánto debo pagarle? Cielos, debes... Diez moneditas. Está bien. Gracias, amiga. De nada. Regresen pronto. ¡Claro que sí! Oye, JP. No le colocaste mucho, ¿verdad? Claro que no, María Clara. También es para papá y mamá. ¡Niños! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Ricos helados! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Aquí hay helado para ustedes. ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Es mi favorito! Aquí hay para todo el mundo. ¡Mmm! A ver... Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Ehhh! ¡Mmm! Voy a probar el de María ahora. ¡Ehhh! Este color es el rojo, 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 rojo. Este color es el rojo, 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 rojo. Quizás sepas qué color sea, es el rojo. Este color es el azul, 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 azul. Este color es el azul, 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 azul. Quizás sepas qué color sea, es el azul. Este color es el verde, 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 verde. Este color es el verde, 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 verde. Quizás sepas qué color sea, es el verde. Este color es el amarillo, amarillo. Este color es el azul, 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 azul. Este color es el azul, 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 azul. Quizás sepas qué color sea, es el azul, 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 azul. Este color es anaranjado, anaranjado, este color es anaranjado, anaranjado, quizás sepas qué color sea anaranjado.